Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor, detente amor. No sé vivir si no es contigo, no sé no tengo valor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana sé muy bien va a ser peor. Cómo olvidar ese mirar desolador del amor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé vivir si no es contigo, no sé. Gracias. 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 Gracias.